Miren que linda manzanita Bueno, no tanto Causa un poquito de rechazo ¿Qué piensan que pasó con esta manzana? No exactamente Los pesticidas no fueron Aunque sí, podría ser que fueron los pesticidas Pero de manera indirecta Indirectamente puede hacer que haya afectado Acá lo que pasó fue una mala polinización Porque las abejas estaban enfermas O envenenadas O aturdidas por las antenas de celular Por algo no se polinizó bien la flor En el cultivo de la manzana se destaca Lo que se llama autoincompatibilidad genética Como sabemos en la naturaleza Hay plantas macho, hembra, hermafroditas El manzano tiene flores hermafroditas Pero no se puede fecundar solo Necesita sí o sí de una polinización Y cruzada O sea que el polinizador Tiene que ir de árbol en árbol Y de flor en flor Para que la planta pueda Producir sus frutos A este inconveniente Bueno, el manzano se llama Autoincompatibilidad genética En la flor del manzano Existen 10 óvulos Y es necesario que se fecunden todos Para que la fruta tenga Un aspecto redondeado Por lo tanto En una mala polinización Donde no se fecundan todos los óvulos Tenemos como resultado Una fruta así, deforme Porque no se desarrolla la pulpa Alrededor del óvulo Que no se fecundó Y aparte como consecuencia Obtenemos una fruta desabrida Porque la planta invierte más recursos En la flor que fue mejor polinizada Eso significa que La fruta que nace de esa flor Va a tener Un valor nutritivo más elevado Además de tener Un mejor sabor Así que, bueno Por esto y por mucho más Debemos proteger a las abejas Escuchá las causas De su repentina desaparición En el informe Muerte masiva de abejas Entre la revolución 4.0 Y el colapso de las colonias En iVox ¡Gracias! ¡Gracias!